Somos diversos. Somos únicos. Somos 14 nacionalidades y 18 pueblos. Orgullosos de nuestras raíces. Somos un país intercultural, plurinacional y multietnico. Llegó el momento de decirle al mundo quién eres. Identifícate. Censo 2022. Se parte del 8º Censo Nacional de Población, 7º de Vivienda y 1º de Comunidades. Todos somos Ecuador.